Bienvenidos a una emisión más de Visión Legislativa. Les presento la información generada desde el Congreso del Estado. Propone Congreso del Estado Gran Cruzada contra el Delito de Trata de Personas. Son tiempos de empoderar a personas con discapacidad. Propone Congreso del Estado Gran Cruzada contra el Delito de Trata de Personas. El Congreso del Estado de Veracruz emprenderá una Gran Cruzada para prevenir y sancionar el delito de trata de personas, informó la legisladora Marcela Aguilera Landeta, presidenta de la Comisión Permanente de Procuración de Justicia. Necesitamos apostarle a la prevención del delito, necesitamos capacitación para los municipios, para los policías, necesitamos también una verdadera vigilancia en estos lugares donde puede estarse dando la trata de personas, como son bares, como son discotecas en todo el territorio. Y bueno, pues debemos trabajar de manera conjunta para que erradiquemos este delito que daña a niñas, a mujeres, a muchas personas, pero tiene que ser siempre con la participación de la sociedad. Para la otra sesión de la permanente estaré presentando un proyecto, es un punto de acuerdo donde vamos a dar primeramente a conocer los datos duros del tema de trata en nuestro Estado y así mismo hacer una propuesta para que alcaldes e instituciones educativas se sumen en una gran campaña de la mano del Congreso del Estado para difundir, porque muchas veces también se desconoce que pueden estar siendo víctimas de trata. Como parte de las acciones de esta cruzada en el Palacio Legislativo, el Congreso de Veracruz, a través del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos, fue instalada una cabina de sensibilización donde se transmitió el video No hay excusas de la campaña masiva contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. El objetivo de esta cabina fue justamente la de sensibilizar sobre el fenómeno de la explotación sexual y también concientizar a los potenciales clientes de su rol de explotadores sexuales al tener relaciones con niños, niñas y adolescentes y comunicar a la sociedad la dimensión del delito y colocar la responsabilidad en los adultos. Son tiempos de empoderar a personas con discapacidad. El secretario de la Comisión Especial para la Inclusión de Personas con Discapacidad, diputado David Velasco Chedraui, advierte que si bien ya existe una ley que proteja a este sector vulnerable, esto debe ser fortalecida. Pero en tanto, con este mismo objetivo, el Congreso de Veracruz aprobó la reforma a la Ley de Fomento Económico para el Estado. Trabajo aquí en Jalapa, en la panadería, me gustaría aprender pasteles, pan, estoy en ese catuto para beber a esa pabla, soy una madre, tengo una hija, me dicen que hay gente, yo no soy completa, yo si quiero ser completa mujer, quiero luchar con ella, dar ejemplo a mi hija, que sí puedo, sí puedo. Oye, Agustina, haga esto, ¿no? Yo puedo hacerlo. Yo trabajo en la panadería, yo hago de borobán, me ven caracoles, pollo, atún, jamón. La panadería me gusta saber trabajar, ya me paga. Han sido dos iniciativas, una que tanto el gobierno del Estado como el municipio otorguen por lo menos el 1% de su presupuesto a discapacitados. Y bueno, ahora recientemente, pues ya específicamente en un fondo económico que ya se le aplique el 10% también para discapacitados. Ya había el 10% para jóvenes, el 10% para adultos, y ahorita estamos incorporando el 10% para discapacitados. El discapacitado veo que tiene mucho talento, hay muchos grupos que se me han acercado que ya tienen muy bien definido su negocio, desde poner una tienda de jugos, hay unos que por ejemplo nos han pedido que ya también están fabricando prótesis, pero necesitan más económico para poder ampliarse y poder seguir creciendo. La presidenta de la Comisión Especial para la Inclusión de Personas con Discapacidad, diputada María Belén Fernández del Puerto, informó que trabaja en un proyecto de adiciones y modificaciones a la ley para la integración de las personas con discapacidad a fin de fortalecerla. Esto es un trabajo que no solo se tiene que hacer desde el Congreso, que se tiene que hacer de la mano de los municipios, de las autoridades municipales, por supuesto de los DIF, del DIF estatal y los municipales, pero también de las asociaciones y la sociedad que son las que conviven día a día con las personas con discapacidad. Y de un proyecto que tenemos los tres integrantes de la Comisión, que en breve ya estaremos presentando acerca de esta comisión para darle mayores derechos y beneficios a las personas con discapacidad. En el Congreso nosotros debemos empezar por nuestra casa para mejorar las instalaciones, para pensar siempre en lo que requiere una persona con discapacidad para que pueda moverse libremente dentro de las instalaciones. Y bueno, pues que esto como un ejemplo para que en los centros comerciales, en las empresas y en todos los lugares que frecuentan, que frecuentamos todas las personas, bueno, pues hay acceso libre para todas las personas. Esto fue Visión Legislativa. Hasta la próxima.